SER PODCAST El PP de Ceuta sostiene que Vox envenena la convivencia en la ciudad autónoma con su actitud, con sus mensajes. Por eso, los populares ceutíes no apoyaron la iniciativa contra Abascal, pero se abstuvieron y gracias a eso salió adelante. Hoy, Vox ha empezado a amenazar con romper relaciones con el PP nacional si no hacían rectificar, si Génova no hacía rectificar a su líder en Ceuta, que es el presidente de la ciudad autónoma desde hace 20 años, Juan Jesús Vivas, que sabe de la importancia de proteger la pluralidad cultural y social de Ceuta frente a las soluciones fáciles del populismo xenófobo. Bueno, pues ante la amenaza de Vox, hoy el PP tenía dos opciones, cerrar filas con su gente de Ceuta poniendo pie en pared ante la ultraderecha o quitarse de en medio para que Vox no se enfade y eso han hecho. Han enviado una nota que dice, rechazamos los cordones sanitarios, no es nuestra forma de hacer política. Esa es la posición del PP de Casado, todo sea por no enfadar a Vox en el que necesitan seguir apoyándose para gobernar en varias ciudades y comunidades. Lo vamos a analizar esta noche. También el hecho de que el Tribunal Constitucional se esté preparando para sentenciar sobre la ley del aborto, la actual, la que lleva más de una década en vigor, la que aprobó el gobierno zapatero. En su día la recurrió el PP, el aladura del PP. Ese recurso lleva 11 años sin ser resuelto porque muchos en el tribunal sabían que si se llegaba a votar era posible que la mayoría conservadora terminara tumbando la ley actual del aborto, que ha reducido por cierto el número de abortos. En ese stand-by lleva el tribunal una década, pero según cuenta hoy el país, el presidente del TC está decidido a someter a votación la ponencia que ha redactado Andrés Ollero, que en su día por cierto fue precisamente portavoz del PP en temas de justicia y que ha hecho públicas sus posiciones antiaborto. La variante delta del coronavirus está absolutamente disparada. Representa ya el 68% de los nuevos casos en España. El 68%. La incidencia acumulada ha subido de 700 en la media del país. Este fin de semana se han contagiado 61.000 personas. Pero uno, los contagios apuntan a una relentización progresiva y dos, lo que ya hemos subrayado muchas veces, que la situación en hospitales, en concreto en las UCIs, no tiene nada que ver con lo que se vivió en otras olas. Ahora mismo en España hay dos comunidades en las que se está pidiendo la pauta completa de vacunación o una prueba de COVID negativa para entrar en bares o restaurantes de las zonas en las que peor están. Galicia ya lo está haciendo desde el sábado y Canarias desde hoy, por ahora solo en la isla que peores tasas tiene, que es Tenerife. Prohibido entrar en interiores de hostelería allí sin enseñar la prueba de haber recibido las dos dosis, de haber pasado el COVID o un test hecho en los últimos tres días y que haya dado negativo. Precisamente el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha reconocido hoy que se están planteando obligar a vacunarse a determinados funcionarios. UCI tiene previsto en los próximos meses la posibilidad de obligar vacunarse a determinados colectivos como pueden ser profesores, sanitarios u otros colectivos que sean sensibles por el tratamiento con otras personas. No puede obligarse a la ciudadanía a la vacunación porque es un derecho que no es obligatorio, distinto es lo que usted plantea de los funcionarios de distintos cuerpos que también el gobierno está estudiando esa posibilidad. El gobierno de Canarias, se entiende, aunque no está nada claro que tengan competencias legales para decidir algo así. Y sobre competencias, hoy el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, ha reconocido que la Comisión Europea se plantea centralizar competencias sanitarias a nivel comunitario por si volvemos a enfrentarnos a una crisis como la de estos años. La Unión no se concibió para hacer frente a crisis sanitarias, porque entonces no las había, pero ahora que sabemos que existen, hemos tenido una y puede que haya más. Dotar a la Unión de competencias en los temas de salud, que tiene muy pocas, de acuerdo con los actuales tratados, es algo que sí está sobre la mesa. Y estoy seguro que lo que no se pensó hace tiempo, porque no se consideraba necesario, ahora lo va a ser y se van a dotar a la Unión de más competencias para hacer frente a pandemias. A partir de y media miramos a Tokio en hora 25. Jesús Gallego, buenas. Buenas, ha llegado la segunda medalla para la delegación española. La ha ganado David Valero, granadino de Baza de 32 años, que ha conseguido el bronce en bicicleta de montaña. En una prueba en la que arrancó muy mal, pero que fue remontando cada vuelta al circuito. Desde Río de Janeiro, donde fue noveno, soñaba con este momento. Desde Río tenía en mente intentar hacer algo grande en las Olimpiadas y bueno, es muy complicado porque una cita muy puntual, que todos los deportistas nos marcamos, pero la verdad que la recompensa ha sido inmensa. Además, victorias del baloncesto masculino y femenino, del balonmano masculino y gran actuación de nuestros tenistas. Ahora se nos escapó la medalla en Aguas Bravas a el Osegui, aunque mañana en esa misma prueba la puede conseguir Mayal Enchurro. Y mañana también un nadador, Hugo González, en la final de los 100 espalda, que vamos a contar en la sera a las 4 de la mañana, soñando con una medalla. Fuera de los juegos, la noticia del día, se confirma el traspaso desde el Sevilla al Tottenham de Brian Hill, a cambio de 25 millones de euros, más la llegada del argentino Lamela. Bueno, así empieza ahora 25, Ana Corbatón, buenas tardes. Hola, Eymar, buenas tardes. Vamos lo primero a actualizar la información sobre los incendios activos en España. En este momento están todos estabilizados. Borja Cameselle, buenas tardes. Buenas tardes. Los bomberos han estabilizado este mediodía el incendio activo desde el sábado en Santa Coloma de Queral, en Tarragona. Lo han logrado ayudados por las lluvias de hoy. Por el momento, las llamas han afectado unas 1.700 hectáreas, pero las autoridades han permitido ya que los vecinos desalojados hayan podido regresar a lo largo de la tarde a sus casas. Además, se ha levantado el confinamiento de tres municipios de la zona, acercados por el fuego. Los bomberos han estabilizado también un incendio en un municipio, en el municipio de Villora, en Cuenca, y que ha movilizado 250 efectivos y 60 medios aéreos. Y la Junta de Andalucía da por controlado el incendio de Villarrasa, en Huelva, después de calcinar 870 hectáreas, aunque ha confirmado otro nuevo. En esa misma provincia, la localidad de Niebla, por el momento, no hay datos de hectáreas afectadas, pero se han desplazado hasta la zona 48 bomberos forestales. El tiempo ha ayudado hoy a los servicios de emergencias, pero va a seguir lloviendo en esos puntos en las próximas horas. Luis Mipérez, buenas tardes. Buenas tardes. Ha ido lloviendo en algunas zonas de incendio las últimas horas. Todavía hasta esta medianoche algunos chaparrones, sobre todo en el incendio de Santa Culoma de Acaral. Ya esta próxima noche y madrugada esas precipitaciones nos abandonan. Hoy ha llovido con muchas ganas. En algunos sitios de Formentera, hasta 85 litros por metro cuadrado. En Tales, en Castellón, han caído 102 litros por metro cuadrado o 69 litros en Puerto Lumbreras, en Murcia. Mañana ya decimos, esas tormentas nos abandonan. Subirá algo la temperatura, de momento con un calor muy soportable, la noche agradable. Y algunos chubascos mañana por la tarde en el extremo norte del país, llegando hasta el norte de Aragón o de Cataluña, ya avanzada la tarde. España supera ya los 700 casos de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes. Es una cifra altísima que no teníamos desde principios de febrero. La buena noticia es que el fin de semana pasado subió 62 puntos y este fin de semana esa cifra es tres veces menor. Así que crece, sí, pero a menos ritmo. Adela Molina, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas noches. La incidencia 14 días, los casos por cada 100.000 habitantes en ese periodo, ha subido desde el viernes 23 puntos, bastante menos que hace una semana, y en tres comunidades autónomas ha empezado ya a descender. Aragón, Castilla y León y Cataluña. La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, ha dicho que todo indica que los contagios se están frenando, pero ha llamado a mantener la prudencia. Aunque la velocidad a la que crecíamos parece que se desacelera, continuamos estando en una situación muy delicada por la elevada transmisión del virus en la comunidad. Todo ello nos lleva a hacer, como siempre, un llamamiento a la prudencia. Tanto vacunados como no vacunados, tenemos que seguir haciendo un esfuerzo de contención, de precaución, de implementación de las medidas hasta que la cobertura vacunal llegue a todos los grupos de edad. Siguen subiendo los ingresos hospitalarios, más de 1.400 es el viernes, y las camas ocupadas se acercan al 8% de media. También aumenta la presión en las UCI, con un 16% de ocupación, aunque en Cataluña están ya en el 44%, casi una cama de cada dos está ocupada por un paciente COVID. Desde el viernes han fallecido además 47 personas por coronavirus en España. Son ya 81.268 desde el inicio de la pandemia, según la estadística oficial. Esta semana van a llegar 2.500.000 de vacunas a España, 1.700.000 de Pfizer y 800.000 de Moderna, que la semana pasada no envió a tiempo las dosis previstas y esta semana recupera ya el ritmo perdido. Rozamos ya el 55% de la población con la pauta completa. Adela. Sí, desde el viernes se han administrado algo más de 800.000 dosis. Es un ritmo algo inferior al de junio, cuando batimos récord de llegadas de vacunas. Aún así, se sigue avanzando y España roza los 26 millones de personas con la pauta completa, ese 55% de la población. Con al menos una dosis son más de 30.800.000 personas, el 65%. Los responsables de sanidad han destacado en la rueda de prensa la alta cobertura de los grupos de mayor edad, el 86% de los mayores de 40 años tienen la pauta completa y la buena aceptación de las vacunas entre la población en España frente a los problemas que está habiendo en otros países. Terminar la pauta de vacunación, ya saben, permite a cada ciudadano obtener un certificado COVID, el llamado pasaporte verde. Con él se puede viajar sin necesidad de otras pruebas y en algunos países europeos se va a exigir para entrar en restaurantes. Por ejemplo, es el caso de Italia, donde la extrema derecha está promoviendo manifestaciones porque lo considera un ataque. Roma, Joan Soles, buenas tardes. Buenas tardes. En las numerosas manifestaciones en toda Italia de los últimos días, contra la obligatoriedad del Certificado Europeo de Vacunación para acceder a restaurantes y locales de ocio, se ha coreado, basta dictadura y se ha reclamado. Estas manifestaciones, con infiltración de grupos de extrema derecha y posfascistas, son intolerables, según la ministra italiana del Interior, la Morgese. Vacunarse es la verdadera libertad, ha firmado la ministra, pensando en la salud pública, ha añadido, no individual, sino de todos. La Morgese ha sido clara. Estas manifestaciones no están autorizadas, ha añadido con tono de advertencia y ha asegurado que no hay ninguna dictadura sanitaria. El gobierno de Italia va a ampliar la exigencia de disponer del Certificado Europeo de Vacunación para acceder, además, a hospitales y a transportes de medio y largo recorrido. Y anuncia que la sanción a los infractores de la nueva normativa será de 1.000 euros. En Francia ha habido mucho debate con este asunto y, finalmente, la ley aprobada por diputados y senadores establece la vacunación obligatoria de todos los sanitarios. Corresponsal en París, Irene Casado. Después de 60 horas de acalorados debates y 2.300 enmiendas, los senadores y diputados franceses aprobaron la madrugada de este domingo el proyecto de ley sobre las nuevas restricciones contra la cuarta ola de coronavirus, entre ellas la vacunación obligatoria del personal de hospitales, clínicas, residencias geriátricas y de todos los empleados que trabajen en contacto con personas frágiles. Todos ellos tendrán hasta el 15 de septiembre para ser inmunizados. A partir de entonces, aquellos que incumplan la norma no podrán ejercer y podrán ser suspendidos de empleo y sueldo, aunque no podrán ser despedidos como preveía el texto original. La extensión del pase sanitario a bares y restaurantes, incluidas las terrazas, así como los transportes de larga distancia, es otro de los pilares de la estrategia francesa contra la epidemia. Los centros comerciales quedan finalmente exentos del certificado sanitario, salvo petición expresa de la prefectura. Para poner en marcha las nuevas restricciones, el gobierno de Manuel Macron tendrá que esperar hasta el próximo 5 de agosto, cuando el Consejo Constitucional dará a conocer su decisión sobre este proyecto de ley. Aquí en España, en Galicia, se exige desde la semana pasada el certificado de vacunación o una PCR negativa para entrar en bares y restaurantes. Los hosteleros se quejan, claro. Dicen que tienen que actuar como policías, vigilando que los clientes que entran por la puerta tengan la vacuna puesta o realizada una prueba 72 horas antes. En Canarias ha entrado hoy en vigor el certificado COVID solo en la isla de Tenerife, que se encuentra en el nivel 4 con los contagios disparados. Las protestas del sector de la hostelería son muy similares. Creen que este sistema es muy complicado de aplicar. El Ministerio de Sanidad aclara a la cadena SER que el certificado digital europeo solo sirve para facilitar los viajes y desplazamientos entre países. Para otros usos sería necesaria una regulación legal, sería necesaria aprobar una ley como ha hecho Francia, algo que en principio aquí no está previsto. Y un asunto más sobre la pandemia que puede sentar precedente. En Estados Unidos, Joe Biden ha anunciado esta tarde que todos aquellos ciudadanos a los que el COVID persistente les haya dejado graves secuelas tendrán derecho a las ayudas previstas para personas con alguna discapacidad. El presidente de Estados Unidos dice que quiere dar cobertura a los pacientes de COVID que presentan síntomas a largo plazo, que muchos estadounidenses que aparentemente se han recuperado del virus aún presentan secuelas persistentes como problemas respiratorios, confusión mental, dolor crónico o fatiga. Y por eso Biden propone que puedan tener acceso a los recursos que la ley contempla para los ciudadanos que tienen reconocido algún nivel de discapacidad. El anuncio llega el día en que se celebra el 31 aniversario de la aprobación de esa ley y de momento se queda en eso, en un anuncio, porque la Casa Blanca no ha dado ningún detalle adicional. Lo que sí es un hecho son los datos. Estados Unidos está informando de una media de 47.000 casos nuevos cada día, muy por debajo de los 200.000 que tenían a comienzos de año, pero casi tres veces por encima de los que daba hace un mes. La portavoz del gobierno ha iniciado su comparecencia de esta tarde hablando de una tendencia al alza en el ritmo de vacunación. No es la primera vez que Vox amenaza con dejar de apoyar al PP en autonomías y ayuntamientos. Lo han dicho cuando su socio de gobierno ha tomado decisiones que no les han gustado, por ejemplo, en Andalucía, en Madrid o también en Murcia. Esta vez el origen del problema está en Ceuta. La Asamblea de la Ciudad Autónoma ha declarado a Santiago Abascal persona non grata gracias a la abstención de los populares y el partido de ultraderecha dice que da por rotas las relaciones con ellos. Javier Torres. Rompe relaciones Vox con el Partido Popular y amenaza por boca de su portavoz Jorge Buxa de... Y el PP debe decidir o reconsidera esa decisión y desautoriza de algún modo, repara el daño producido por esa votación en la Asamblea de Ceuta el pasado viernes o no nos va a poder seguir reclamando la ayuda para aprobar sus propuestas en los plenos y en los ayuntamientos. Y por tanto, nosotros tomamos nota y damos las relaciones por rotas. Eso sí, no especifica cuáles son las medidas concretas que va a tomar a partir de ahora contra quien considera, y es literal, cooperador necesario en la estrategia de demonización y deshumanización de su partido. Al tiempo, carga contra el presidente andaluza, quien le acusa de haber roto su pacto con Vox y al que responsabiliza de la llegada de pateras a Andalucía por su política de inmigración. La dirección del PP reconoce que no hubo coordinación con los populares de Ceuta. Dicen que no son partidarios de poner cordones sanitarios, aunque desde el presidente de Ceuta, el popular Juan Jesús Vivas defiende la abstención de su grupo. Oscar García, buenas tardes. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes. Y el PP está tratando de hacer malabarismos políticos para resarcir el daño con Vox. Fuentes de la Dirección Nacional se han esforzado esta tarde en tratar de dejar claro su mensaje a los de Abascal. Ellos no son sus enemigos, sino que su adversario político es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El PP, según estas fuentes, rechaza los cordones sanitarios como forma de hacer política porque no quieren participar, dicen, en ese señalamiento que el PP ha sufrido durante años. Sin embargo, esta postura oficial no es la postura del presidente de Ceuta, que hoy mismo ha insistido en que propiciar la declaración de persona non grata de Santiago Abascal en la ciudad autónoma fue una decisión responsable, dado que, según Juan Jesús Vivas, quien propicia cordones sanitarios no es el PP sino Vox. La suma de estos dos partidos, PP y Vox, gana enteros de cara a unas futuras elecciones. La encuesta de GAT3, que publica hoy el diario ABC, les da mayoría absoluta. Según ese sondeo, los de Pablo Casado ganarían 50 escaños, cifras que hacen a los populares mantenerse firmes en su decisión de no ceder en ninguno de los frentes que tienen ahora mismo abiertos, Óscar. Sí, hay euforia en el Partido Popular, donde aseguran que esto es solo parte de una tendencia que sigue al alza, que todavía no ha tocado techo. Interlocutores habituales de Pablo Casado aseguran que el líder popular se ve fuerte, apuntalado, nos dicen, para poder llegar a la Moncloa si hoy mismo hubiese elecciones. El PP, además, se abre a pactar con otros partidos diferentes a Vox en caso de ser necesario esos apoyos. En todo caso, y con este escenario, en Génova 13 prefieren de momento no mover ni un ápice su estrategia de bloqueo al gobierno de Pedro Sánchez, así que por ahora, al menos hasta la reunión prevista en septiembre entre gobierno y PP, pues nada de renovar los órganos constitucionales pendientes y tampoco nada de ponerle las cosas fáciles a Sánchez en la conferencia de presidentes autonómicos que se celebra este viernes en Salamanca. A esa conferencia de presidentes llega Pedro Sánchez con el objetivo de buscar un consenso entre los presidentes autonómicos. Difícil de conseguir ese consenso porque, de entrada, no van a ir a la cita ni la presidenta madrileña ni el presidente catalán. De momento, esta semana, que es la última del curso político antes del verano, los socialistas comienzan ya la negociación de los presupuestos con Unidas Podemos. Javier Carrera, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se espera que en los próximos días se produzca así la foto del inicio oficial de las negociaciones, aunque ya hay conversaciones informales. Será tras el verano cuando se intensifiquen, pero de momento en Unidas Podemos presionan para convencer a Sánchez de no aplazar la reforma fiscal o incluso la portavoz de Izquierda Unidas y Larrego mostraba la ambición del socio minoritario para elevar el techo de gasto. Con un incremento del 10% con respecto al techo de gasto del año pasado. Un margen que permitiría tener un presupuesto expansivo. La otra foto se producirá en Salamanca, en la conferencia de presidentes, con la vacunación y el reparto de fondos como puntos de discordia y sin la presencia de Aragonés, con Urcullo en duda y con Díaz Ayuso amenazando con no volver. De todo ello hablará un día antes el presidente en la tradicional rueda de prensa con la que cerrará el curso en una semana en la que Sánchez busca esas imágenes de unidad para tratar de encarar mejor septiembre con el reto de la recuperación, el inicio de la mesa de diálogo y el difícil consenso con el PP para renovar las instituciones. La otra cita que tiene Pedro Sánchez en el calendario es la semana que viene con la celebración de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, una comisión que la portavoz de Esquerra, Malta Vilalta, ha defendido hoy tensando un poco más la cuerda con sus socios de Junts que llevan días criticando este acercamiento. Aunque haya quien quiera criticarla o también menospreciarla, es una mesa de negociación donde queremos ir con toda la ambición posible para representar los grandes consensos de país, más del 80% de ciudadanía en Cataluña que defiende, poder votar, referéndum, autodeterminación y, por otro lado, que defiende el fin de la represión y, por lo tanto, una amnistía, es decir, garantizar derechos fundamentales y básicos para toda la ciudadanía. El expresidente del Parlamento catalán y actual conseller de Empresa, Roger Turrent, tendrá que declarar como investigado junto a otros tres miembros de la mesa que presidió en la Cámara catalana por un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional. Deberá responder por tramitar resoluciones a favor de ejercer el derecho a la autodeterminación y para reprobar a la monarquía. Radio Barcelona, Ana Punsí. La magistrada ha citado a Roger Turrent, también a Adriana Delgado, Josep Costa y a Eusebi Camda Padrós para declarar el próximo 15 de septiembre como imputados por un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional. El proceso judicial contra ello se basa en una querella presentada por la Fiscalía, donde se recuerda que los cuatro fueron advertidos personalmente en octubre de 2019 que no podían tramitar las resoluciones a favor de la autodeterminación de Cataluña y de reprobación de la monarquía porque habían sido suspendidas por el Constitucional. Roger Turrent asegura que está muy tranquilo y que volvería a tomar las mismas decisiones. Por lo tanto, estamos muy tranquilos, conscients de las decisiones que vamos a tomar. Obviamente, volveríamos a tomar exactamente las mismas. El Constitucional les advirtió que podían tener consecuencias, incluso penales. La Fiscalía Anticorrupción pide al juez García Castellón que prorrogue seis meses más la investigación de la Caja B del PP en Madrid porque todavía faltan diligencias que practicar en una causa que tiene a la expresidenta madrileña, a Esperanza Aguirre, como principal imputada. Miguel Ángel Campos. Anticorrupción ha confirmado que pedirá una prórroga al juez porque todavía faltan diligencias que ejecutar en una causa en la que figura como principal investigada Esperanza Aguirre. Y porque distintas partes han solicitado a la Sala de lo Penal que obligue al juez a practicar otras pruebas y los magistrados aún no se han pronunciado. Iniciariamente, el juez otorgó a la expresidenta Aguirre un papel capital en la financiación ilegal del PP en Madrid entre 2003 y 2008. Sostuvo que ideó la búsqueda de recursos para financiar sus campañas electorales y que durante ese periodo se sustrajeron más de seis millones de euros de hasta ocho consejerías y agencias públicas de la Comunidad de Madrid. El Tribunal de Cuentas ha archivado la investigación del rescate a la Aerolínea Plus Ultra con 53 millones de euros en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI. 53 millones de los que ya se han abonado 19. Archiva las actuaciones porque dice que el préstamo no ha causado daño a las arcas públicas. Pilar Velasco. Sí, tras las diligencias previas de investigación, el Tribunal de Cuentas ha decidido no dar trámite a la denuncia de Ciudadanos presentada por Inés Arrimadas, Edmundo Bal y Luis Garicano y decreta el archivo de las actuaciones. En un acto al que ha tenido acceso la SER, el consejero de la Sala de Enjuiciamiento, Felipe García Ortiz, sostiene que no se ha producido un menoscabo a los fondos públicos en la inyección de 53 millones de euros con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas. Considera que los 19 millones que ha recibido hasta ahora son un préstamo ordinario. La aerolínea Plus Ultra no lo ha utilizado para un fin distinto del que se le concedió y la irregularidad contable se produciría en todo caso si no se amortizara. Y sobre esto, además, dice el auto, debe pronunciarse la justicia ordinaria y no el Tribunal de Cuentas. La Fiscalía y la Abogacía del Estado coinciden en los argumentos para dar carpetazo a la investigación por el rescate de Plus Ultra contra el auto cabe recurso. Ciudadanos, que fue quien presentó la denuncia, estudia recurrir la decisión Daniel Pérez, Vicesecretario General del Partido. Una jueza paralizada la entrega de los 34 millones que quedaban pendientes, el segundo pago. Esto tiene que hacernos pensar que algo habrá visto la juez, por no decirles a ustedes que estas noticias las está siguiendo el ministro Ábalos desde su casa, con lo cual alguna lectura hay que hacer al respecto. Desde luego que nadie dude que nosotros vamos de alguna manera a tirar la toalla. Vamos a seguir ahí, dejando claro que el dinero de los españoles, el dinero público, no se puede ni se debe malversar. Cadena Ser, la radio.